...y que nosotros echamos el ojo hace un tiempo largo y lo vemos evolucionar cada vez más. Tiene nueve goles y realmente muestra cosas muy importantes. El Toto Tobías Naretjo. ¿Cómo te va, Toto? Buenas noches. Buenas, Marco. ¿Todo bien? Bien. Bueno, como viene el día hoy, previo a la competencia de mañana frente a la Madrid, hoy ya vamos a hablar de todo, ¿no? De tu formación, de tus goles, de todo lo que tenés en vista, ¿no? Pero preguntarte cómo es el día previo de un canterano para mañana la competencia. No, la verdad que tranquilo, pero bueno, siempre con ese entusiasmo de jugar al otro día, ya preparar el bolso, los botines, las vendas, van a estar listos. Y uno, Toto, ¿desde hoy en la noche ya comienza a palpitar lo que va a ser el partido de cada juego que te toca disputar? Sí, sí, obvio. Ya te pones a pensar en las jugadas, en los rivales, en los goles, en los compañeros, el vestuario, cuando te vas a cambiar, la música, ya te vas preparando para el partido. Toto, si bien jugás por afuera, puedes ser un volante con llegada, también delantero, tenés mucho gol, sos muy punzante, ¿no? Sí, sí. Por suerte llego, llego bien al área, llego bien al gol, se me está dando ya desde el año pasado, que también me tocó hacer varios goles. Y nada, este año también arranqué bien y con confianza, y hay que ir recibido, que siempre una te va a quedar. De hecho, el año pasado fueron campeones, ¿no? De punta a punta, un equipazo consolidado. Muchos chicos fueron promovidos, ¿no? A la tercera división. Se armó un lindo grupo, además, en lo deportivo, fenomenal. Les fue. Sí, sí, la verdad que fue hermoso el año pasado. Se vivió todo con mucha alegría, mucha responsabilidad de todos. La verdad que se formó un hermoso grupo. Chicos, cuerpo técnico, también los padres, que aunque no lo crean, cumplen un rol importante porque ellos son los que te acompañan, los que te brindan las cosas y también formaron un lindo grupo de padres y todo suma, ¿viste?, para el campeonato. Toto, ¿es importante para poder lograr objetivos, sea en la cantera como en primera división, que los grupos, que los planteles estén bien sólidos? Porque tengo entendido que la sexta, hoy la quinta, son muy amigos entre ustedes. Sí, para mí es fundamental. Yo llegué al club en octava, bueno, tocó la pandemia y todo lo que vino después, pero nada, nos fuimos conociendo poco a poco con los chicos. Bueno, el año pasado nos terminamos de conocer bien, formamos un grupo muy lindo dentro y fuera de la cancha y eso te ayuda mucho porque conoces cada cosa de tu compañero, dónde le tenés que dar el pase, qué le gusta, si corre al espacio, recibir al pie, si le gusta ir a cabecear, si no le gusta cabecear, si empatea los penales y charlas y termina el partido y te quedás charlando de lo que fue, la pelota que erraste, el tiro libre, entonces eso ayuda un montón. Toto, si bien todavía, por supuesto, hay una ruta por recorrer, ¿no? Imagino que en tu cabeza, en tantos futbolistas que se van promoviendo, se van formando en las inferiores, el gran anhelo es llegar a primera, ¿no? Sabés que eso llega con trabajo, ¿no? Con esmero, con capacidad y que estás en el buen camino. Sí, sí, y ese es el sueño de todo chico, por el que uno lucha, ¿viste? Yo creo que sí, que es duro, pero hay que trabajar para conseguirlo. Todo esfuerzo tiene su recompensa, como dice. Hablándole un poco a la gente, si bien nosotros te conocemos, yo puedo dar un pantallazo, el editor Tornarejo es muy punzante, gambetea, es fuerte, valiente, va a todas, solidario para, cuando tiene que definir, entregarle a un compañero mejor ubicado. ¿Quién tenés como referente en lo futbolístico? Jugadores de aquí, de afuera, ¿qué vas tomando? Mirá, yo siempre que me preguntan digo Di María, que Di María es un jugador que es zurdo, que juega perfil cambiado, pero me gusta ese atrevimiento que tiene, como agarra, va para adelante, con velocidad, y no se achica, por más que, viste, él es flaquito, todo lo que vos quieras, pero él siempre va, no se achica con nadie, y gambetea, en cara, ese tipo de jugador me gusta a mí. ¿Y qué cosas hay que mejorar en la autocrítica de Toto Narejo? No, yo creo que todos los días se aprende algo nuevo, yo no era de chico, de hacer goles, de llegar al área, de pegarle al arco, y esto de hacer goles, la verdad que a uno le va gustando, yo no puedo pasar un fin de semana sin hacer un gol, yo no hago un gol y me vuelvo a mi casa mal, y nada, pero de a poco se va mejorando, se va mejorando de ahí a las tácticas, obvio, cuando me toca bajar a defender en los córneres, estar firme ahí, que no te pase la pelota, cosas que hay que ir ajustando. Toto, en esta última semana, el técnico de Primera División ha subido a trabajar con el plantel de Primera, y ya tuvo la suerte de jugar algunos minutos, entrando en el segundo tiempo, como Sartorio, un delantero que llegó este año para formar parte de la Cuarta y de la Reserva de Español, hoy ya está en Primera División, es importante para ustedes, que tal vez estén ya muy cerquita de Primera, y que los vea Moramarco, ¿es motivante que eso pase? Sí, primero nada, felicitarlo a Juliano, que nada, que todos lo conocemos, y hace un esfuerzo grande, y se nota la gana que le pone, y se lo merece estar ahí, y segundo, nada, es muy importante que te haya subido, te motiva, te da más ganas, te das cuenta que estás ahí, que estás a un pasito, entonces le tenés que meter un poco más de lo que le estás metiendo, porque sabés que la chance puede llegar en cualquier momento, y tenés que estar preparado. Además, ya te han citado varias veces en terceras, ibas a jugar de titular, ayer el partido se suspendió, que ahora vamos a explicar los motivos, pero bueno, se ve que, bueno, van llegando las posibilidades, ¿no? Hay que tomarlas con los pies sobre la tierra, Toto. Sí, sí, obvio que todo muy pensado, en mi cabeza, cómo iba a ser el partido, todo, pero bueno, una lástima que se haya suspendido, pero de a poco, ya va a llegar otra oportunidad, y hay que aprovecharla, un abrazo, Toto, lo mejor, te vemos realmente muy bien, a seguir así, con humildad, sacrificio, trabajo, y capacidad. Dale, muchas gracias a los dos. Un abrazo grande. Un abrazo. Dale, lo mejor. Ahí está el Toto, Tobías Narejo, anoten este apellido, porque realmente viene pidiendo pista, y le vemos cosas muy, pero muy importantes, para el futuro de español. Un abrazo grande.